La vieja que se atraviesa como si fuera la dueña de la calle. Oiga, todo muy bien. Hoy sí que era mi día. No, buenísimo. Pollo en uno. Sí, perfecto. Y ahí estaba, ¿sabe quién? Paola Gutiérrez. No, buenísimo. ¡No, buenísimo! ¡No, buenísimo! ¡No, buenísimo! ¡No, buenísimo! ¡Auxilio! ¡Mi carro! ¡Déjenme a los bomberos! ¡Alguien, hermano! ¿Qué pasó? Usted estaba acá. ¿Qué fue lo que le pasó al carro? ¡Auxilio! ¡Apáquenme esto! ¡Échale agua! ¡Échale agua! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Alguien que me ayude! ¡Apáquenme esto! ¡Apáquenme esto!